Buenos días. Hoy, yo creo, a pocos días de empezar el curso político, yo quiero decirle a los sanluqueños y sanluqueñas que reflexionen y miren el estado en que se encuentra San Lucas. El estado en que se encuentra San Lucas de una ciudad que está muerta, de una ciudad que tiene más de 14.000 parados y de una ciudad donde no se mueve absolutamente nada. Y yo creo que eso tiene responsables. Hay una crisis económica, efectivamente, pero en esta ciudad no se puede estar durante más de dos años gobernando y seis años que lleva el Partido Socialista, Obrero Español y el CIS. Y en esta ciudad no se ha movido absolutamente nada. Y nosotros hoy, a pocos días del curso político, lo queremos dejar muy claro y de forma muy contundente. Yo me quiero dirigir al señor alcaldesa, que creo que es alguien en el Partido Socialista y secretaria provincial del Partido Socialista, y también al señor Terán, también como parte del Gobierno andaluz, en decirle que por qué la Junta, al contrario que está haciendo en otros lugares como Málaga, Almería o Córdoba y otro sitio de Cádiz, está haciendo inversiones, inversiones millonarias, y en Sanluca no ha desarrollado ni un solo proyecto. Ni un solo proyecto. Podríamos hablar de la Plaza de Bastos, de las instalaciones deportivas, del polígono, de los accesos o de cualquier otro sitio. La Junta de Andalucía, no sé por qué y por qué motivo, y por eso nos dirigimos al señor Terán y a la señora alcaldesa, no hace una apuesta por Sanluca, cuando se debería hacer una apuesta por Sanluca porque dos partidos están en el Gobierno de la Junta de Andalucía y todo está paralizado. No se mueve absolutamente nada. Pero también me quiero dirigir al señor Marín y a la señora alcaldesa, que llevan más de seis años de Gobierno, para decirle lo mismo que le digo al señor Terán, qué pasa en Sanluca. No podemos estar en Sanluca solamente con propaganda, con publicidad y con presentaciones de cartelitos y de cosas, y no se hace nada. Y le voy a poner un ejemplo a ustedes, y el ejemplo es muy fácil. Lo podría hacer con el año pasado, con el anterior y con el anterior. Inversiones del ayuntamiento en el 2013. Inversiones. Por un presupuesto aprobado por el Partido Socialista, Abrelo Español, Ciudadanos Independientes y el Partido Andalucía. No dirán que no colaboramos. Ayudamos y aportamos. Los vecinos se preguntan por qué esa enmienda del Partido Andalucía, de la calle Alcoba, la calle Trasbolsa o la calle Lauré, a día de hoy, en septiembre prácticamente ya, no se ha hecho nada y son calles que son intransitables. Pero también muchos vecinos que se les prometieron, podríamos hablar de la barriada de España, que hay inversiones, de la Almendrá, de la calle Puerto, de Pino Alto, de un proyecto de mejora de las barriadas, de los espacios públicos, de los parques y jardines, de las piletas. En definitiva, un millón y medio de inversiones en el presupuesto 2013 y no se ha puesto ni un solo ladrillo. ¿Esto qué significa? Significa que aquí pasa el tiempo, la Junta no hace absolutamente nada, mientras que apuesta por otro sitio de Andalucía y de la provincia de Cádiz. El ayuntamiento ni siquiera cumple, dentro de ese plan de ajuste, con las pocas inversiones que hay previstas de un millón y pico de euros, no se hace absolutamente nada. Pero es que tampoco el Estado, con esos proyectos que tenían comprometidos con San Lucas, como era el Palacio Municipal, la tercera fase del paseo marítimo, absolutamente nada. Y, sin embargo, escuchamos a los dirigentes de Izquierda Unida, a los dirigentes, a la señora alcaldesa, todos los días en Cádiz, reivindicar mejoras para la provincia de Cádiz en infraestructura, en deporte, en cultura, en sanidad. Mientras tanto, parece que nuestra alcaldesa vive en otro sitio que no es San Lucas, demanda muchas cosas para la provincia, pero, lamentablemente, la Junta de Andalucía, el Estado y el propio ayuntamiento de San Lucas se limitan a que transcurra el tiempo y a no hacer nada. Por lo tanto, nosotros hoy ponemos la atención en que esta ciudad está paralizada. Decíamos antes sucia y insegura. Y ahora decimos que esta ciudad no solamente está sucia e insegura, sino que esta ciudad está totalmente paralizada. No hay nada, nada, nada por parte del Gobierno de la ciudad o por parte de los otros gobiernos que se esté haciendo en San Lucas. Por lo tanto, el futuro que está teniendo esta ciudad es un futuro muy negro, muy negro hasta el punto de que muchísimas familias, como hace un momento, no reciben nada y se está conformando a cientos de familias, como con el último plan social, con 21 días de 400 y pico de euros para que se quite el hambre. Porque en esta ciudad, y lo digo a mucho orgullo, si no fuera por Cáritas o las hermanas de la Cruz, aquí había gente pasando hambre, igual que en los años 40. Mientras tanto, algunos delegados y algunos políticos parece que viven en un mundo de yupis y aquí no pasa absolutamente nada. No dan la cara, no reciben a nadie y, por lo tanto, no se enteran de lo que está ocurriendo en San Lucas, que es muy grave y que está llegando hasta una situación tan difícil, donde mucha gente hoy por hoy lo están pasando muy mal y parece no importarle ni a la alcaldesa, ni al señor Marín, ni al señor Marmoleo, a nadie, porque todavía no he visto a ninguno de esos partidos que están gobernando en las distintas administraciones, exigir cosas para San Lucas. Todo puestas en escena, reivindicaciones vanas, pero nunca poner las cosas en la mesa y decirle a su gobierno que a San Lucas le hace falta de inversiones. Y me da la impresión de que esta ciudad está marginada por parte de uno y por parte de otro y que la culpa la están pagando los ciudadanos de San Lucas, que no tienen nada que hacer y que lamentablemente lo están pasando muy mal. Señor Perro, buenos días. Bien, nosotros no queremos enmendarle la plana en cuanto a lo que usted se refiere sobre la actividad o no que hay en San Lucas, pero sí es verdad que acaban de terminar la fiesta de saltación al Guadalquivir desde otro punto de vista, como era antes, y acaba de terminar las carreras de caballo. Hemos visto alguna actividad al respecto que le merecen esta fiesta y este acontecimiento deportivo que acaban de terminar. Ni siquiera que la fiesta del Guadalquivir ha terminado, te lo digo con toda la sinceridad, ni siquiera se hacía medio fiesta del Guadalquivir, porque no me he enterado, no me he enterado. Y respecto a las carreras de caballo, yo creo que, sin dejar de reconocer que es un evento importante para esta ciudad, la imagen que hemos dado es una imagen desastrosa, en donde los ciudadanos se volvían en el quinto centenario porque no podían entrar en San Lucas, porque no había policía local. Pero una ciudad no solamente vive de las puestas en escena y de esos actos públicos, festivos, que son buenos para una ciudad. Una ciudad vive del trabajo, de las mejoras, de las inversiones, pero es que aquí no hay nada. Por lo tanto, de eso se valen, de que aquí se coge una televisión, una radio, un periódico, se están permanentemente en el candelero para cosas que realmente poco tienen que ver con los ciudadanos. Díganme usted una obra que se haya empezado, una inversión que se haya hecho, una mejora de la ciudad. Aquí no se hace absolutamente nada. Y nosotros no estamos pidiendo que se diga, que se coja las promesas que se hicieron. Estamos diciendo lo que se aprueba en presupuesto, hasta que no estamos hablando de nada. Y estamos hablando de lo que la Junta dice que va a hacer en San Lucas, en el 2013. Y no se hace nada. Por lo tanto, ¿dónde están las reivindicaciones del señor Terán, de la señora alcaldesa o del señor Marín? ¿O del señor Marmolejo? Esos son los que van a arreglar San Lucas. Poco futuro. ¿Por qué? Porque no están convencidos ni ellos mismos de que a esta ciudad le hace falta político, con todos mis defectos y algunas virtudes tendré. Siempre ha hecho Antonio Praia y el Partido Andalucista reivindicar cuándo ha estado en el Gobierno para San Lucas. Y pruebas, yo puedo poner mil pruebas. La piscina municipal, las instalaciones deportivas, monumentos de San Lucas, inversiones en turismo, inversiones en deporte. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos estado. Mientras tanto, parece que a alguno le va mejor. Y estando callado y estando en silencio, suben los peldaños, porque parece que aquí hay que estar muy calladitos para subir en política. Y aquí a esta ciudad no viene absolutamente nada. Y así nos va el pelo. Pero vamos, los saluqueños tendrán que decir algo. No solamente pone falta. Porque algunos, cuando salimos hablando de esto, algunos, algún que otro, en algún que otro medio de comunicación me ponen a parir. Pues mire, póngame a parir. Pero yo tengo el valor de decirle las cosas a la cara. Otro, con un nombre falso y con escrito, descalifica. No, nosotros lo decimos muy claro. Lo que hace falta es que los demás políticos lo digan claro. Y hablo de los políticos de San Lucas, de los 25 concejales de esta corporación. Algunos que hablen claro, que digan que han hecho por San Lucas en los últimos años.